¿Puedo decir que, como un hijo de la madre 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 ¡Majime! ¡Majime! Si, si. Si, pues, ¿o qué? ¿Suscríbete? ...¿Y ya? ¿Suscríbete? ¡Exactamente! ¡Efectivamente! ¡Se amó! ¡Pero eso es lo que puede! ¡Ah! ¡Pero eso es lo mismo! Ok, hagámoslo Ok, ok, entendimos, entendimos ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Yo digo que ya también, ya valió ya, es más, que acabe el video y ya valió ya Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo pues ¿Qué? 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 ¿Dónde quieres llegar? ¡Ya lo sabrá! No era necesario decirlo, ya lo sabíamos. Ramón sigue sin entender qué es lo que tiene que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es una excelente pregunta Cierto, que chingos tiene que ver Amigo, pero que estás diciendo Pero que estás diciendo Si, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Ah, Pedro, que rico Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber Pero solamente yo me atrevo a preguntar ¿Hubo delicioso? ¿Cóoいうこと? ¿Vasas de考eta no? ¿Né? ¿Yakuin? ¡Maldita sea, ma! Te juro por Dios que si no lo haces con ella ¡Me suicidaré! ¿Cóoいうこと? ¿Vasas de考eta, de hecho? ¿Cuál es? Debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¿Qué? ¿Qué? ¿Youtube puedo explicarlo? Yo no... ¿Youtube? ¡No, no, no! ¿Y por qué será? ¿Por qué no? Quiero una explicación así Es una respuesta válida, la verdad Bueno, si ustedes quieren mi opinión, ahí les va ¿Qué argumentos al más pende... Ah, caray, ¿y qué pasó después? Pues eso lo explican en la segunda película, güey Vamos a verla, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal!